Marca po Marca un punto de ordenso para tu pelotón y guíalo Vamos para la oficial, vamos para la oficial Mira, ahí acá, acá Estación de suministros en camino Objetivos de la recompensa marcados Estación desplegable lista Mosquito hostil desplegado UAB de respuesta enemigo arriba Marca, y para acá eh Mosquito hostil en línea Tengo vano, pero... Tengo vano, pero... Viene gente, están amparados Marca, de que lado? Ah no, están arriba, están arriba Están al frente Mosquito hostil en línea Están aquí, están aquí Están bajando, ¿no? Sí Ahí hay un poco ahí, gente Mataque aéreo hostil Ha cubierto Chucha, están aquí mismo Están aquí, ¿eh? Voy a comer este hueco Está tuya,ıl de verde el verde El de verde Compañero, cerra despliega Bien hecho Ah compa, lo tenia cara aqui Ahora mas tiene que voltear a ti y pararle Sino desplegado Mosquinto aliado activado Charmamos la plata, para el drop Hay un mana aqui Hay un tigai Confirmada, localizamos al resto Por aquí hay un poco de guaputa Hay uno, hay un francotirador Apuntamelo Ah, de otro lado Ya te lo marqué ahí Acá abajo Ahí abajo están los manos Vamos a fucharlo, vamos a fucharlo Por acá están, ¿eh? Vamos Hola ¿Quién es acá atrás? Andra, ¿tienes gente ahí? Aquí abajo Reunamos la mayor cantidad de dinero Para desbloquear la señal de emisión Bien ¿Quién necesita pechera? Andra, ¿necesita pechera? ¿Quién necesita pechera? Podemos hacer eso ¿Podemos verificar que no haya más nadie aquí? La verdad está en el drop Chucha Ahí creo que como acá le dispara Aquí hay gente Aquí hay gente, aquí hay gente Vamos para encima Son varios Vamos Sube, sube, sube Sube, sube ¿Qué chucha está pasando? Ven, 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 entra, entra Arriba Fue vivo Se van a meter Vienen, vienen Ahí tienen pechera Ahí están los manos Dale, tranquila, tranquila Dale, empieza Voy Chucha, bro Tengo gente acá Tengo gente ¿Dónde? Ya no Creo que era Andra Chucha ¿La quitamos? Sí, es que yo dije chucha El arma de Andra Pareció una skin ¿Quién necesita pechera? Tengo caja de pechera Y si buscamos nuestro drop Tratamos mal Tenemos que rotar la vaina Vamos por acá Vamos por acá atrás Mira, tenemos para puchar acá Por acá, todos estos manes Tienen que subir Vamos, pues ¿Qué quieren hacer? ¿Puchamos a los manes? No No, en tu marca No, en tu marca Vamos, vamos Vamos para allá Vamos para la derecha Vamos para la derecha Para acá, para acá Para el otro lado Para el otro lado Vamos, vamos Que aquí hay gente Atrás de nosotros Vale Avancemos Avancemos Resurgimiento Por eso Tírate para atrás Tírate para atrás Tal chucha Su madre Por allá arriba Oh Te tiro Ahí viene el gas Ay, este tema Este tema está raro Ay, necesito gente Acá atrás Vamos a rotar Vamos a rotar Vamos a rotar Si, vamos a ser como tú Estabas diciendo Si, yo estaba Yo no me fío Cambiaron Si, es que te están presionando Tampoco te vamos a ver Va para adelante Vamos a rotar Vamos a rotar Ahí hay gente Ahí hay gente Déjame decir Para comprar Un ataque a precisión Ok Voy a comprar Si, vamos a presionar Ey, alguien Que compro un ataque a precisión Aquí, ve Eso, buena Y si la tiramos A estos manes Acá En la casita Voy Déjame Chucha Chucha Me necesito uno conmigo Voy, voy, voy Vivo el carro Vamos para de arriba Chucha Ahí estoy chucha De su madre Loco Tengo colmado el carro Ven Andrea Andrea, ven Aquí entra Hay uno Andrea Que dentro Hay uno Ahí O sea Tu madre Maricón Agárralo la animación Agárralo 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 la animación Que chucha No Me matamos Lo Para arriba Andrea Que rebeo Andrea Que Andrea No está hablando Andrea No está jugando Como de Solo quedan 25 Sigamos Bueno me dijiste que alguien Te estaba matando Ey, alguien le hizo un remate Y yo pensaba que era ella Tenía la misma esquina Si Le hizo un remate Yo estoy pensando que ella es la que está viva Espérate Tenemos que tratar Vamos a rotar para acá Para acá Para abajo Para abajo Venga Y ahí cualquier cosa Agarramos Pero Aquí mismo Aquí mismo Vamos rotando con el punto No ¿Qué es eso? Vámonos aquí mismo Vámonos aquí mismo Vamos con el punto Aquí Echete un poquito Para atrás Echete un poquito Para atrás Porque te puedo joder Vamos con el punto Y si Saina Se mantiene Se mantiene usando Nos tiramos para arriba Chabón Te podemos reviar Andrea Ahorita Ella tiene que poner Para ver No, aquí no hay No, no va a ver Eh Joshua Para ver ¿Quién tiene más plata? Gassi Pia que quita la plata Cualquier manera De repente Vamos con el punto Vamos con el punto Pegadito acá Pegadito acá Cacet Aquí tiene que haber un igual Arriba Arriba La vena Cinco pelotones Siguen activos En la zona Bien, bien, bien Digo que arriba Hay gente Sí Tira Tiraselo, tiraselo Maricón Entonces Aquí 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 De una vez Andando en la zona Segura Vamos con el gas Pero no me No, no puedo creerle Uf, una porquería Que mierda Que mierda No me lo dejo tirar 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 Ya viene el higua de puta Por el agua Vamos con todo Espera, espera Cúbreme, cúbreme Dale, voy para arriba Por aquí Por aquí arriba Cabrón Por aquí arriba Carajo Quedan tres pelotones En Warzone Clackeando Vamos para aquí arriba Vamos para aquí arriba Uno tumbado Otro tumbado Que puches Abajo creo Abajo, arriba Abajo, abajo 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 contigo Ganamos esta pinga Eso pa' hermano Puro Black Ops Eso pa' Pritón hermano Como en el casino Una inyección de adrenalina Chamanos Esa pinga Así cabrea Así cabrea Esa pinga Que tú intentas tirar Y mira Que te tiré el humo Porque yo de que chucha Se queda mucho tiempo Así Lo van a pelar No me dejaba tirarlo Están así En puta La otra vez Me mataron así También Chay Agarré Que rabia Hermano Mira Mira lo que me decía Que el espacio No estaba Era muy cerrado Yo chucha Supo Yo te iba a decir Chá Yo no sé Si es mi play O qué Pero en mi play Me sale Todo el mundo Con el mismo Personaje Que tú tienes A mí también No A mí también ¿Cómo así? Es como que se bugea Ajá Y te iba a decir Que te lo cambiaron Para no confundir Dale 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 Dale